Estoy listo para mi turno, y es ahora Estoy listo para la reconquista, y es ahora Yeah man, es Carolina Hairstyle, soy un man boy Cuando entro en action, el cerebro me trae la concursión Soy un man boy, cuando entro en action, Carolina Hairstyle Esta es promotion, si quieres batalla, no será conmigo El cerebro no está buscando pleito, si quieres batalla, no será conmigo El cerebro no pelea sin razón, así que para ti ven, para donde yo no sé El cerebro y Granomar tienen el mando otra vez Para ti ven, para donde yo no sé, no te vayas a caer cuando eches a correr Una vez más tienen el mando, cerebro y Granomar vienen duro este año Uno decía ellos se van a pagar, mientras otro decía ellos se van a quitar No es así, ven un poco más potente, fanáticos del reggae que desea atender Quiero el segundo del cerebro a brillar, voy directo hacia arriba y subo como estrella Hace mucho tiempo mi música sin sonar, la gente preguntaba donde será que están Y ahora de momento Rosaside en action, mi ragamuffinfo para que pueda danzar Así que para ti ven, para donde yo no sé, el cerebro y Granomar tienen el mando otra vez Para ti ven, para donde yo no sé, no te vayas a caer cuando eches a correr Tiempo de que sema quién es el Granomar, man, man, pero mamá, mamá, piquen, mamá, Má, mamá, cumplen para mi ser, dime lo que tú quieres para poder hacer lo imposible Mi amigo, la vida es algo increíble, man, no ves que tuviste el peligro que corriste Eso corre, man, y cuidado que no me vices El Severy Granomar una vez más viene este año, yo tengo mucho cuidado con las cosas que cazan daño, yo soy un chon, hombre, canción con las cosas Hey, nanny, get to go, en esto como siempre te detengo, cuidado porque viene Rocks to Science Atención a la nación porque venimos ya no por ahí Mi teljen, para ti ven, para donde yo no sé, pero el Severy Granomar tienen el mando otra vez Para ti ven, para donde yo no sé, no te vayas a caer cuando eches a correr Tebriliple, esperaba, lapa, lapa, lapa! Escucha mi trabalengua y lelee tu teléfono Es que me llege un poco incurre Tebriliple, esperaba, lapa, lapa, lapa Lapa, lapa, lapa la recodista llega y voy directo a mi meta Uyos de mi fanáticos esperaban mi llegada Y aquel que no sabía, pensó que yo me apagaba No es así, yo vengo un poco más potente Los fanáticos del reggae ya saben que de ese atente Tiki Danne día, ponte a bailar El Severy Shipano Martel de entrenaraction Para que puedas danzar Para ti ve, para donde yo no se El Severo y Gran Omar tienen el mando otra vez Para ti ve, para donde yo no se No te vayas a caer Cuando eches a correr Bro, society una vez mas tienen el mando Severo y Gran Omar vienen duro este año Uno de si ellos se van a pagar Mientras otro de si ellos se van a quitar Digan lo que digan Por todo lo van a ver que Los society tipo de vino sabe que no puede usted Conmigo yo digo igual a mi estilo que no Es el Gran Omar del Severo Una vez mas que no man man Tantas veces gente me he vendido a Chambias lanzando, ahora vengo acabando Los society una vez mas en el mando Para mi say hey hey Para mi no man de Gran Omar una vez mas Y DJ con Lee Onda Para mi say, para mi say en Carolina Hairstyle